Diccionario. Arroba diccionario. Altisonante. Se refiere a un estilo de habla o escritura que utiliza un lenguaje grandilocuente, elevado o pomposo, a menudo con el propósito de impresionar o dar una sensación de importancia. Las expresiones altisonantes suelen ser exageradas y, en ocasiones, vacías de contenido real, ya que buscan resaltar por su sonoridad o tono solemne en lugar de por su claridad o precisión. Este tipo de lenguaje puede ser percibido como artificial o pretencioso, especialmente cuando se utiliza en contextos donde se espera una comunicación más sencilla y directa.